Estamos de off, estamos fuera de la cárcel, estamos después de un lunch que lo metieron en una barata acá a mi compadre Pelotas. Sí, mi amigo. Ahora él hoy día ya ha convidado, ha convidado la chela, como nunca, pero mañana, no sé, te tocará. Mañana invitarás tú, mañana invitarás tú. No, mañana es navegación, mañana no sé cómo vamos a salir, güey. Ah, saludos. ¿Han tenido Day Off, eh? Claro. Ok, mirá el tren, mirá el tren, mirá el tren. Qué lindo, qué mierda es esto, mi padre no hay. ¿Por qué no tiene ruedas normales? ¿Qué ruedas normales, güey? Tienes un colectivo, eh. Mirá mi auto, mirá mi auto, filmame el día aquel, la guagua. Ese es mi carro, ese es mi carro, mirá. El mío es negro. El negro sí es tuyo, pero el carro no creo, güey. Buenísimo, ese carro. Mirá, mirá, ahí va. Como te extraño, bebé, eh. Poneme la cámara un segundito, amigo. ¿Cuál es? Ese. Poneme la cámara un segundito. Mi vida, escuchame bien, lo viste bien, ¿no? Más vale que cuando llegue no tenga una raya porque te mato. Te distruyo la cabeza, ¿ah? Porque tuve una raya. Un bien, bien, fumada rubia de verano, ¿eh? ¿Verdad? Yo me suele doy. Hoy, si la pongo hoy, se la saco el año que viene, pero... Cualquiera de las que venden en el aire. Son todas bendecidas por fin. Yo la he vendido también a pagar, ¿eh? Sí, el lugar de para ganchar. Toda esta gente vende de la iglesia. Hay una iglesia ahí enfrente, como veis. ¿Habéis amigos? ¿Habéis amigos? ¿Según es? Porque yo no sé, la verdad. ¿Habéis amigos, digo? Sí, ya hemos salido total. Ah, gracias. ¿Habéis tanto? No, 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 no.